Nuevamente los saludamos amigos de Ojo Aguila, pues nos encontramos aquí con la señorita síndico del municipio de Plaltelulco. Coméntenos su nombre, por favor. Mi nombre es Uldecar en Ploma Santel, síndico municipal de la Magdalena, Plaltelulco. Sí, el motivo de su manifestación aquí en la vía corta. Bueno, pues lo primero es que nosotros fuimos varias veces en este año a retomar los límites territoriales que en la legislatura pasada ya se habían retomado. El 2 de agosto del 2017 en el Salón Blanco del Congreso. Nosotros lo único que pedimos es que nos respeten los límites territoriales que hasta ahorita se han perjudicado, no solo nosotros, también a la ciudadanía. A tres, dos barrios, dos colonias y un barrio, el barrio de Tela y Estocapa y entre ellos colonia Tepeclapa. Nosotros con una manera pacífica quisimos platicar con el diputado Garrido, el que es el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, para que esto se solucionara. Y retomaran otra vez los límites territoriales que es en el punto 5 en el que nos quedamos, para que lo que era ya solo medir y se deslindara ya de una vez lo que era Chautempan y Magdalena. Pero caso omiso, el diputado Garrido nos ha traído de vuelta en vuelta, desde febrero que fue la última plática que tuvimos con él. Hasta ahorita nos ha recibido. El presidente y yo lo único que hemos hecho es manifestarnos hacia él y llevar a nuestro cabildo, también le hemos platicado a nuestro cabildo, para que esto se deslinde de una vez. Ya que durante 20 años no hizo ninguna, bueno todos han hecho su función, pero nosotros hemos traído 47 documentos certificados, tanto de Macoteca como de RAM, del Estado de México para traer esos documentos. Si la nueva legislatura no nos quiso hacer caso, al contrario, se hizo omiso y no quiso ni siquiera retomar lo que es el nuevo expediente parlamentario, que ya habían dicho que había un decreto, sí, pero ese decreto se bajó y ya no es un decreto que ahorita Santana lo tenga firme. Entonces lo único que pedimos es eso. De hecho lo estamos haciendo de manera pacífica, porque no queremos llegar a otras instancias, porque se debe de respetar el límite de Caltelulco, porque nosotros sí luchamos por esto. Hay gente que murió porque esto se hiciera municipio y hay gente que ya no lo quiere respetar. Ahorita se fue un grupo de personas para el Congreso del Estado. Sí, el presidente se fue junto con otros regidores, se trasladaron allá para vernos en comunicación ahorita lo que procede. Espero que ya lo reciban, platicarán yo creo que del diputado Garrido y nosotros procederemos en lo siguiente en caso de que nos traiga una respuesta favorable el presidente municipal. ¿Ustedes van a continuar ahorita aquí bloqueando esta vía de comunicación? Sí, hasta que él determine a qué acuerdos llegaron y cuál fue la plática que tuvieron ahorita con los diputados, no solo con el diputado Garrido, sino en la comisión que representa él y los otros diputados. De acuerdo a documentos, ¿ustedes están seguros de que la parte de límites, bueno, porque está en como dato el asunto del mercado nuevo? Y mencionan que bueno, que es parte de Caltelulco, no de Chiautempa. Es parte de Caltelulco todo lo que es las sombrillas y parte de donde está la Volkswagen atrasito es parte de Caltelulco. Y todavía más, porque los documentos señalan todavía más hasta donde llega el Puente Rojo. Pero lamentablemente es algo que ya no se va a poder respetar, lo único que pedimos es que nos respeten lo que es el área hasta donde llegan los límites territoriales. Y no más, Santana ya se quiere agarrar y no solo de eso, también como tienen más peso político quieren que INEGI ya forme parte y ya lo desapareció una parte. Y nosotros no lo vamos a permitir ni con INEGI ni con INE, que es una de las credenciales. Nosotros no vamos a permitir eso porque nosotros luchamos para que eso se hiciera municipio y no lo vamos a dejar ni que lo piensen. Si esta es una manifestación, esto es algo pequeño de lo que podemos llegar a hacer. O sea que ahorita, bueno, ustedes ya han estado llevando el proceso de manera jurídica, de manera pacífica, de las instancias correspondientes. Ellos hicieron que nosotros hiciéramos esta manifestación. Si ellos hubieran respetado, si ellos hubieran dicho, saben que vamos a medir ya el último punto que queda. Nada de esto hubiera pasado, pero también que no nos quieren hacer caso, pues nosotros tenemos que llegar a otras instancias porque el pueblo es el que manda. Y por nosotros, por todo el pueblo, es que ellos están allá. Y es que esto, bueno, pues ya tiene mucho tiempo, ya son años, como mencionabas, ¿no? Años, 20 años. Entonces ahorita van a continuar y van a continuar también con el proceso legal. Si no nos hacen caso, tantito. Y si no nos hacen caso el gobierno, esta y las veces que sean necesarias vamos a tomar otra vez la cartera. Es que nos tienen que hacer caso, porque no es posible ya tantos años y no se llega a ninguna solución. Y esta y las personas no nos vamos a hacer todavía. Así es que esperemos que nos hagan caso. De igual forma, ahora es que apoyando a mi señorita síndico, digo la ineptitud que tenemos o la gente que tenemos incapaz, que no tiene realmente la capacidad en la cuestión de Inegi, que en la colonia de Llanos de Tepetlapa resulten las credenciales con dos municipios. Y una de ellas aquí está presente, donde dice calle 16 de septiembre, número tal, la Magdalena Tlaltelulco, Santana Chautempa. ¿Dónde está la capacidad de Inegi y donde están dando este tipo de documentos? No puede ser posible que un ciudadano tenga dos municipios como tal. Debe de respetar y más que nada debe de dar los límites como tal y como se han venido manejando. Eso es lo que pedimos a todas nuestras autoridades. Es decir que de alguna manera pues las autoridades no han dado respuesta a esta petición que ustedes traen de años. Al igual, en vez de darnos más respuestas benéficas, solamente nos están causando problemas para los ciudadanos de nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque si tú, al menos en este tipo de credencial, donde hay dos municipios como tal involucrados, la persona, sea mayor, sea menor, tiene problemas ya legales en las cuestiones de su identidad como tal. Entonces, pedimos que respeten y más que nada que nos respeten a nosotros como ciudadanos de Tlaltelulco. Y los límites territoriales que competen. ¿Alguien más que desea opinar al tema? Yo. Sí, también. Muy buenas tardes a todos los pacientes, los medios de comunicación que están presentes. ¿Sabe cuál es el problema en esta ocasión? El presidente municipal de Santa Ana Chautempa y el presidente municipal de La Magdalena son compadres. Eso es lo que el presidente también está metiendo muchos cizañas para que no se hagan las cosas, las cosas de los límites territoriales. No le conviene porque es compadre. Han hecho acuerdos, no sé, debajo del agua y ese es el problema. Por eso también nosotros nos manifestamos como comunidad. Yo como delegado estoy también apoyando aquí a nuestras autoridades tan presentes porque el presidente no está actuando de una forma ni defendiendo a su municipio de La Magdalena. Él ve sus conveniencias propias, sus conveniencias políticas. Entonces, sí le pedimos a las autoridades que nos hagan caso y que vengan inmediatamente porque aquí nos vamos a mover hasta que se arreglen las cosas. Podemos estar días enteros y si no vienen. Estamos decididos ahora sí que no nos vean la cara los de Santa Ana, los de Magdalena somos bien cabrones. Y si a veces nos ven la cara de pendejos porque nos dejamos, pero ahora no nos vamos a dejar. ¡Bravo! 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 ¿Nos puede dar nuevamente su nombre y su cargo, por favor? Yo soy Karen Fuerza Santé, el síndico municipal de La Magdalena. Muy amable, muchas gracias. Bueno, pero también nos comentaban que al parecer hubo agresiones de parte de algunos elementos, un elemento de la seguridad municipal hacia los pobladores, ¿cierto? Sí, como todo hay, como todo, todo sale descontrol, ¿no? Entonces, yo creo que también fue imprudencia también de parte de ellos, pero no fue adrede ni a propósito. Lo que pasa es que lo mismo de que está lo de la carretera, lo de la carretera, pues sí hubo como controversias, pero lo mismo le digo, o sea, no fue intencional también. Muchas gracias. ¿Sí? Sí. A ver, les voy a leer las etapas que están en el procedimiento de la legislatura para que ustedes vean hasta qué punto nos quedamos. Sí. Punto 1. Análisis de interpretación de abstracción o base cartográfica del límite. Punto 2. Elaboración de un diagnóstico que permita conocer la situación y problemática actual del límite. Tres. Elaboración de la propuesta de definición de límites que incluya la descripción del límite y su representación cartográfica. Cuarto. Recorrido de conocimiento al límite del campo durante este recorrido se ubicarán geográficamente los vértices y se complementarán a la descripción del límite con aspectos técnicos captando rasgos físicos, naturales y culturales. Quinto. Elaboración de plano de límite que incluye el cuadro de plano tira marginal cuadro de construcción y espacio de firmas para las autoridades municipales. Y seis. Validación de datos y comisión de dictamen a la comisión de asuntos municipales. Estos puntos son los que ya se habían aclarado desde la legislatura pasada en el Salón Blanco en los de agosto del 2017. Nos quedamos en el punto 5 para que lo que únicamente queríamos era deslindar. En el caso que ahorita no se ha hecho omisión y los que son integrantes de esa comisión no han hecho ni siquiera... ¿En el acto del 2 de agosto del 2017? El 2 de agosto del 2017. En el Salón Blanco citado al interior del Palacio Juárez, reciente ferial para el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, haciendo las 11 horas con 40 minutos del día 2 de agosto del 2017, y bajo la presidencia del ciudadano diputado José Martín Rivera Barrios, en ese entonces diputado, integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales de la Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con los integrantes de la Comisión de Límites Territoriales de los municipios de Chautempan y la Magdalena, y en lo personal del Instituto Catastro del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de llevar a cabo la reunión del trabajo para establecer el procedimiento para fijar los límites territoriales de ambas municipalidades. Una vez que se desarrolló la base de la lista de asistencia de los diputados que integran la Comisión de Asuntos Municipales, y al encontrarse presentes la totalidad de los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales, además de las que conforme al registro de asistencia de comprobado, la presentación de integrantes de las Comisiones de Límites Territoriales y de los límites de Chautempan y la Magdalena, se declaró la existencia de cónum legal para poder celebrar dicha reunión. A continuación, el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, a nombre de diputados integrantes de dicho órgano colegiado, dio la cordialidad de bienvenida a los integrantes de las Comisiones de Límites Territoriales, municipios de Chautempan y la Magdalena, a la vez agradeció la presencia del ingeniero Emilio Mignor, director del Instituto de Catastro para hacerlo personal a la campaña, quienes acudieron a la Comisión de Asuntos Municipales que realizaron los trabajos en que materia fija de límites territoriales se establecieron entre los municipios cuya presentación se encuentra en estos momentos. Esa es la acta en la que nosotros hicimos el 2 de agosto, que los diputados nos dieron en ese entonces. Es lo único que queremos que se nos respete y que ellos hagan lo que es el trabajo como diputados, y nosotros poderle comentar también a la gente, a la ciudadanía, que esto no se quede retagado y pueda sobresalir. Es una clara muestra de que ustedes han estado llevando a cabo el proceso de manera legal, de manera jurídica. Desde el 2017, desde que inició la administración, fue una propuesta de campaña de parte mía para decirle a los ciudadanos que los límites iban a solucionar. Gracias a Dios íbamos por un buen camino en esta legislatura, no sé por qué lo han retrasado, no han querido retomarlo, pero nosotros nos seguimos ahí en la lucha para que esto se pueda deslindar de una vez y podamos pertenecer lo que ya es el municipio de La Magdalena, porque ya estamos cansados de que no se nos respete, que si son para Santana, que si son para Chautempa, o sea, es algo de verdad que la ciudadanía ya está cansada. Claro, y es que como decía, ya también enfrentan problemas de identidad, porque hay direcciones de diferentes municipios. Como ya lo comentaba, hay 45 documentos certificados que amaran el territorio, que nosotros sí tenemos esos documentos que fuimos a traer de hecho en la Ciudad de México a varias dependencias y que de verdad se ve hasta dónde llegan nuestros territorios. Pero le digo, le comento, son casos que no quieren respetar, no sé por qué no lo quieren respetar, pero nosotros vamos a seguir en la lucha porque este municipio salga adelante y se pueda deslindar en esta administración que Dios quiera, así sea. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar por esto. Señora, aquí también la señora ejidata. Sí, sí, adelante, coméntenos, señora, por favor. Pues buenos días, como estoy en la comisaría de ejidante aquí de La Magdalena, Clatelulco, mi nombre es Gregorio Enmería, jefe Pluma, represento a mi ejido. Que como se llama, que hace un mes que fuimos a hacer límites territoriales de nuestro ejido. Y como se llama, y después hicimos tres mojoneras y el último no nos dejó poner, ya mandó el don Domínguez, el presidente de Santana Chauctempa, ya mandó los policías con los armados y no nos dejaron poner la última mojonera. Eso está mal, porque yo estaba yo limitando mis tierras ejidales. Porque dicen, no, no mal lo hice. Fui a Procuraduría Agraria y vino el fotógrafo primero a hacer las mediciones. Eso no está bien lo que hace el presidente de Santana Chauctempa. Las tierras ejidales son de La Magdalena, Clatelulco, no son de Santana Chauctempa. Y el presidente de acá, bien que dice, cuando fuimos a hacer nuestros límites territoriales, él no nos apoyó nada. No nos apoyó nada. Eso estamos inconformes. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer eso? A ver, coméntenos señora, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Nosotros estamos peleando nuestros límites territoriales porque somos aquí de nuestro pueblo de La Magdalena, Clatelulco, y no nos vamos a dejar que nos quiten nuestros límites. Es lo que estamos haciendo. Porque no es justo que ya se quiera aprovechar Santana cuando es nuestras tierras. Y nosotros aquí en el pueblo estamos viendo que nos interesan nuestros límites territoriales. Muy amable. ¿Nos puede dar su nombre, por favor? Todo lo que, hasta donde sean nuestros límites, es nuestro. ¿Nos puede dar su nombre? María América Arenas Club. Muy amable, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir? Gracias. Adelante, señor. Señorita, mire, aquí la cuestión es que nosotros, los de Magdalena, tenemos que estar primero que nada unidos. Segundo, nuestras autoridades, por ejemplo, la síndico, que es la que corresponde a hacer las limitaciones pertinentes, creo que no está haciendo su trabajo. Creemos así. Por eso es que, bueno, ahorita, pero en su momento y con tiempo de sobra, tendría que hacer eso. Entonces, ¿por qué al momento quieren solucionar las cosas? Esto ya viene de tiempo atrás y de años atrás. Porque, quieras o no, y debemos de tener memoria muchos, que hasta la farmacia del ahorro y el río de los negros, hasta ahí son límites de Magdalena. El puente colorado, de ahí para acá. ¿Por qué ahora ya hasta Tetela ya se considera Santana? Entonces, ¿de qué somos? Ellos que respeten los límites de acá como los límites de allá. Y nadie, santos pasos. El respeto al derecho, ajén, es la paz. Muchas gracias, señor. Señor, ¿nos puede dar su nombre, por favor? Martín Arenas. Muy amable, gracias. Bueno, pues, amables amigos de Ojo Aguila, pues ustedes acaban de escuchar la postura de la Síndico Municipal, así como de pobladores ejidatarios, de vecinos de este importante municipio del estado de Tlaxcala, quienes, bueno, pues se están manifestando este día, en este martes, este martes 22 de octubre del 2019. Y, bueno, pues vamos a escuchar otra opinión de una de las personas que también, bueno, pues es de este municipio. Sí, señora, coméntenos, por favor. Señor, señores de Tlaxcala, ustedes que gobiernan, hagan las cosas con amor a Dios y a nosotros, sus prójimos, porque ya basta de que nuestros límites nos estén tomando de tontos, ya basta. Si no quieren que hagamos esto, de una vez pongan la paz, y si no, agarraremos otras medidas. Con todo el pueblo de Magdalena Atlantiluco, que nos den lo que nos corresponde. No le quitamos nada a Santana Chautempa, es de nosotros. Y por eso venimos a que nos los hagan con amor. Y si no lo hacen con amor, vamos a hacer una guerra. Muchas gracias, señora. Son así lo que quieren que se les haga. Gracias. Bueno, pues ahí están las opiniones, ahí está la demanda de la población, que es bueno, pues piden que las autoridades atiendan esta situación. Bueno, pues ustedes acaban de escuchar la demanda de la población, de los vecinos de la Magdalena Atlantiluco, quienes se encuentran pues muy molestos, y piden a las autoridades correspondientes que bueno, pues ya delimiten esta parte de territorio entre ambos municipios, que es Santana Chautempa, ni la Magdalena Atlantiluco. Menciona que bueno, pues ya en una entrevista que nos concedió la Cíndico Municipal, ella nos menciona que bueno, pues ya desde el inicio de la administración, ellos han estado llevando a cabo el proceso legal, de manera pues jurídica, precisamente para que bueno, pues ya se solucione esta situación que ya es de años, años que tienen ya con este problema de límites territoriales, y bueno, pues algunas personas ya de edad pues avanzada nos mencionaban que lo que es la farmacia del ahorro, y bueno, esta farmacia del ahorro, bueno, pues se ubica en la calle Tlauí Cole, en el municipio de Santana Chautempa, y ellos mencionan que bueno, hasta ese lugar, esa parte, pues corresponde a la Magdalena Atlantiluco. Entonces, bueno, pues es lo que mencionan, molestos, piden que pues que las autoridades ya brinden esa tranquilidad a ambos municipios para delimitar ya este territorio de Tlauí Cole y Chautempa. Bueno, pues es la opinión de las personas, la demanda de la gente, incluso son advertencias porque dicen que bueno, pues si no les hacen caso, pues entonces bueno, pues estarían tomando algunas otras medidas, otras acciones más, pues más fuertes para poder pues exigir, exigir a las autoridades esta delimitación territorial. Bueno, pues aquí como vemos, este hubo una quema de llantas, ustedes lo pueden ver, y bueno, el tráfico vehicular pues se encuentra detenido, podemos ver ahí unas llantas, globos, piedras que se encuentran obstruyendo pues el paso del flujo vehicular. Y bueno, pues nosotros nos mantenemos en este lugar para ver qué es lo que pues nos mencionan, cómo se soluciona esta situación aquí en la vía corta, Chautempa, Puebla, en ambos sentidos, bueno, pues para ver qué es lo que les dicen las autoridades, qué es lo que resuelven. Y bueno, pues ustedes pueden observar el tráfico detenido, por eso recordamos a nuestros amigos, a nuestros seguidores de Ojo Águila, a los automovilistas que pues van a ocupar esta importante vía de comunicación pues para que tomen sus debidas precauciones, puesto que pues se encuentra detenido el tráfico vehicular en ambos sentidos, que es Chautempa, Puebla, Puebla, Chautempa, aquí a la altura de la Magdalena, Tlaltelúico. Pues eso es lo que les podemos llevar, amigos de Ojo Águila, y bueno, pues vamos a mantenernos aquí en este lugar para pues continuar informándole a todos ustedes. Muy buen día. Bueno, también mencionarles, recordarles que bueno, pues un grupo, un grupo de personas de este municipio salió en marcha hacia el Congreso del Estado para pedirle a los diputados que retomen esta situación de la delimitación territorial. Y bueno, pues salió el presidente municipal, Rubén Pluma Morales, con un grupo de personas, se fue caminando, fue una marcha que salió de este municipio hacia la capital del Estado, directamente al Congreso, al Poder Legislativo. Mientras, bueno, pues otro grupo se mantiene aquí y mencionan que aquí van a permanecer hasta que no haya una respuesta satisfactoria a sus demandas. Pues eso que les llevamos, amigos de Ojo Águila, y los saludamos nuevamente en este martes 22 de octubre. Muy buenos días.